¿Qué pasa es que parece algo que va a trascender sin mayor novedad? Pero en realidad lo que sucede en este momento y sobre todo sobre esta capacitación es que en Ituzaingó tenemos las posibilidades y tener el recurso humano formado como es el profesor Mario Leiva que viene a transmitir el conocimiento, algo que hace rato Mario también quería que lo seguimos buscando, tenemos un proyecto más grande con Mario pero que además preste la herramienta para formar a nuevos Ituzaingueños que puedan tener ese oficio de tornero que como yo le decía, el tornero no es algo que simplemente funciona o que se necesita acá en Ituzaingó El tornero cuando se forma puede trabajar en Ituzaingó en cualquier punto de la Argentina, en cualquier punto del mundo porque es un oficio requerido que va en vías de desaparecer porque justamente el tornero, no hay muchos torneros que quieran transmitir conocimientos y nosotros tenemos la suerte de tener uno por eso la alegría de que Mario haya decidido transmitir su conocimiento y que puedan los Ituzaingueños formarse y capacitarse y tener esa posibilidad de que muchas veces viene el recurso humano de otra provincia, de otra localidad y consigue eso que cuesta tanto hacer esto de tener empresas en la localidad de uno que requieran mano de obra se logra la primera etapa y cuando vamos a la segunda etapa no tenemos el recurso humano formado y eso es lo que estamos tratando de que cambie, de que no sea así por eso insistimos tanto en traer los distintos cursos ya sean técnicos universitarios técnicos del Instituto Superior de Formación Docente capacitaciones en oficio por eso trabajamos tanto para tratar de darles la herramienta a la gente independientemente del lugar que venga pero que se dé el Ituzaingó y que Ituzaingó se transforme a poco en un polo de conocimiento y capacitación permanente alguna vez lo escuchamos decir a usted que hay que estar preparados para cuando llegue la oportunidad ¿esto lo demuestra? es así, es lo que hablamos la provincia tiene una visión de cambiar la matriz de producción de ser una provincia con una matriz industrial pero si nosotros no acompañamos la visión de la provincia y no trabajamos en capacitar y formar el recurso humano nuestros correntinos, del lugar que sean pero que consigan trabajo en esta provincia no estamos haciendo nuestro trabajo y tenemos que acompañar esa visión trabajando en el mismo sentido y dándole la oportunidad a todos los que quieran formarse en Ituzaingó de que tengan esta oportunidad y que después, bueno, cuando haya la disponibilidad en una empresa, en el parque industrial sea para un Ituzaingueño que tenga, que encuentre el trabajo y que la gente de a poco se empiece a quedar acá y por el contrario volvamos a tener una corriente migratoria hacia Ituzaingó y no que la gente, como siempre termina sucediendo tenga que salir a otra localidad a buscar justamente el empleo y poder estar frente a los que se han inscrito a los futuros torneros ¿qué opinión le merece? Bueno, contento porque usted puede ver y seguramente los que quieran la cantidad de capacitaciones y formaciones que se han dado en Ituzaingó y la verdad cuando me dijeron tornería yo dije, bueno, por supuesto que es algo que se necesita pero no es algo sencillo, ¿no? Es como raro, es como exótico, ¿no? No, no, aparte no es algo sencillo lleva mucha práctica yo dije, bueno a todos los otros cursos siempre va mucha gente y tenía cierta duda de cuánta gente podía participar de este curso pero la verdad que estoy convencido que los Ituzaingueños quieren capacitarse quieren formarse y quieren mejorar su futuro y por eso es que cuando se dan estas capacitaciones uno puede ver cómo la gente acompaña, ¿no? porque usted puede traer diferentes cursos de capacitación ni puede tener o no tener gente pero hasta el momento y hasta la fecha doy por sentado de que a todos los cursos que le hemos ofrecido a los Ituzaingueños a todos los cursos han asistido hace rato ya que vienen trabajando y se dictan en aulas móviles en el centro cultural en el cruce este tipo de, este plan de capacitaciones necesita ya un espacio bueno, necesito un espacio era justamente lo que hablábamos con Mario ya tenemos el lugar tenemos, ahora falta ya tenemos pensado el lugar la idea está está todo muy lindo está todo planificado está todo planificado ahora lo que falta es la segunda parte la plata para justamente lograr esta escuela de oficios que nosotros primero que la teníamos en la propuesta de campaña pero que es necesaria y que la queremos sacar la vamos a sacar tenemos el presupuesto listo para el año que viene así que a toda marcha y a todo trapo vamos a trabajar para que el año que viene esté disponible para todos los Ituzaingueños tuvo el Ministro ¿lo pasó ya la idea? no, no en realidad lo trabajé con ellos traen las capacitaciones el lugar lo vamos a sacar por Ministerio de Educación estamos trabajando con la Ministra Praxis López y obviamente con Emilio Orell